hola hola qué tal estamos en for honor en primera persona hace unas cuantas batallas probando probando y vamos a ver qué tal nos va escogimos orochi orochi que es con el que más he jugado hace rato no juego como todos los juegos como todos los juegos me pasa pero vamos a darle a ver qué tal nos va estamos 3 contra 3 y un robot un bot cada uno ojalá ganemos ok vamos a darle se prendió esto hace rato no juego entonces no me acuerdo los botones realmente porque tenemos un mapa no pero sin enemigos que nos revienta ojo que me que me que me que es que pasa con mi amigo cae uno y el otro está tocadísimo y me va a reventar uff cayó cayó alguien que me reyó nadie nadie ya 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 me reviene y esto vamos a tengo que capturar las zonas entonces vamos por ellas no me he dado cuenta que estaba ya contra dos que habían matado a mi compañero bueno bueno vamos a ponernos serios nos están ganando uy si 400 a 100 vamos vamos a la zona C ya está la zona B es la de la mitad la zona B es la de la mitad acá estamos vale que volvieron 2 uff uff no 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 casi 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 puedo contraer vamos 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 otra vez vamos 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 remontando tenemos la zona A y la zona C nos falta la zona uff pero que es esto 4 contra 1 claro me partieron me metí a ayudar a mi compañero pero la zona A vamos por la zona A la zona B está complicada hace un rato estaban acá amontonados voy por la zona A creo que en la uff vámonos vámonos jaja no vámonos jaja los perdimos los perdimos la zona A C ahí la tenemos ahí la tenemos veamos nos curamos se me olvidó algo muy importante se me olvidó como bloquear vamos a ver no no uff 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 uh ah muy mala un toque no no está un toque Y ahí cayó Volvamos, volvamos Hay un compañero En la mitad Vamos a ver si lo puedo revivir Quítense Ah, rey yo Bueno No No No, no, no Está dando la paliza De mi vida Hay una que va a acercar Vea pues Vamos por la zona A Que creo que todos están en la mitad Aquí, aquí Rápido, rápido Buena, buena Nuestra Bien Nos falta la B Que es la que estoy Ah, me quedé sin energía Realmente no me doy cuenta En qué momento Uh, se están andando Ok, dejémoslo 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 A ellos Yo me voy Ah, le cayeron dos En serio No No Si, 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 si Porque ahí corriendo Voy por la zona B Uh, pa' dónde va Pa' dónde viene Ah, me quedé No Tiene energía otra vez No 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 Estoy perdiendo todas No he ganado ningún Ningún combate individual Triste, triste Vamos a ver cómo vamos Vamos ganando La zona A, la B y la C No señor Ya era hora Vamos, vamos, vamos Desbloqueamos El humo Protejamos la A Desbloqueamos el humo Que nos ayuda ¿Estás bien? Vamos por la B Si nos están metiendo Ah, se escapó el otro Mientras yo Yo voy dando acá Por ejemplo Ahorita Me acabo Acabo de recordar Que Con clic derecho Era que uno Uh Voy a morir Voy a morir Con clic derecho Me acabo de recordar Ganamos Ganamos Apenas era Con el clic Que uno Da El golpe Más fuerte Victoria Volvimos Volvimos Por fin Encontramos Partida Por fin Encontramos Partida Active mi Bonificación De experiencia De experiencia A ver Si ganamos Uno contra Uno Se me ha olvidado Se me ha olvidado Como defender Es que se me ha olvidado Completamente Entonces no lo recuerdo Muy bien Y cambié el foco De luz Lo puse atrás Para mirar Para mirar Como se ve Ojo Ojo Que se las leo Todas Uff ¿Para dónde va? Bien Perfecto No sé Cómo Bloquear Sé cómo Tumbar El bloqueo Sí Pero Bloquear No No sé Si arriesgarme Intentemos Ganar Ah Más rápido Muy bueno Esquivo bien Esquivo bien Uff ¿Para la hora De bloquear Dónde? Uff Casi Uff Casi Uy No Estaba tocado Estaba tocado Casi Lo dejaba al toque 1-1 Uff Róndate Como Cómo 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 me quita El bloqueo Uff ¿Dónde va? Cae Sí Más rápido Que él Eso he notado Y el giro Con El giro Cuando El giro Con Con El ataque Lo jode Bastante Porque no sabe Por dónde Va a llegar Vamos Vamos Uff Ya la está Leyendo Bien Cómo 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 Hace eso Uy Miren 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 Aquí Ah No ¿Dónde va? Muy buena Le lleno Uff Uff Casi 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 Me revienta Ahí Uff Lo logramos Bien El tipo Me ha retado A otra batalla Vamos a ver Si logra Con los mismos Personajes Estamos con los mismos Personajes Vamos a ver Uff Tengo que estar Tengo que estar Más pendiente Uff De la energía Uff Muy buena ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Uff Casi Me la hace Casi Me la hace También lo que estoy viendo Es que Tampoco Él se fija muy bien De la Distancia De mi De mi arma Entonces Él cree que no va a llegar Pero alcanzo a llegar A pegarle Segunda Uff Ningún bloqueo Por más que bloquee De la ley De la ley Muy buena Uff ¿Pónde va? Me la leyó Me quedé sin energía Y él está tocadísimo Uff Me pudo haber mandado Para acá Uff Nos falta una 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 Puede ser la final O el inicio De la remontada Que nos va a hacer Que nos va a hacer Tantapos 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 Ok, ya se como bloquear, uff, eso fue genial, uff, ya saben que en este juego tampoco tengo amigos como entonces me pueden agregar si quieren para hacer unas partidas juntos pues ya que es bastante difícil es bastante difícil conseguir partidas acá compañeros entonces me pueden agregar si quieren para jugar y echar unas partidas juntos y este sería el vídeo de hoy ya saben que se pueden suscribir al canal activar la campanita y darle like si les gustó el vídeo en los comentarios estaré mirando todas las sugerencias que me quieran dar y todos los comentarios los estaré respondiendo vale entonces nos vemos hasta la próxima y chao chao